Hoy los lecheros del sur decimos basta de abuso. En enero del año 2014, el señor Carlos Poblete, asesor de la Gerencia General de Soprole, fue invitado a la sesión 141 de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sesión a la cual personalmente también asistí. En dicha reunión, el señor Poblete reconoció textualmente que la compra de leche en Chile es un mercado oligopsónico y por lo tanto imperfecto. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que el poder de compra se concentra en unas pocas manos y la oferta está atomizada en muchas miles. Esto nos lleva a situaciones como las que ocurría este año, en que, aun siendo una coyuntura internacional desfavorable, la industria bajó los precios de compra de leche cruda a los productores. Y por otro lado, tanto supermercados como industrias no solo mantuvieron los precios al consumidor, sino que se dieron el lujo de aumentarlos significativamente. Y muestra de ello es el resultado de más de un 187% de crecimiento de las utilidades de Soprole en el tercer trimestre del año 2015 respecto del año pasado. Hemos observado igualmente como este año algunas empresas lácteas que operan en Chile incurrieron en gravísimas faltas a la libre competencia en el extranjero. Es así como el Nestlé fue sancionado tanto en Francia como en España por casos de falta a la libre competencia. La situación que se da en Chile y estos antecedentes nos llevaron a interponer una demanda en el Tribunal de la Libre Competencia para clarificar el comportamiento de compra de las plantas procesadoras. Abusivo también nos parece el comportamiento en Spleis o Proles quienes han incluido distintas exigencias en la pauta de pago que nos aparecen absurdas, porque en ninguna parte del mundo se exigen a otros productores lecheros. Toda esta situación es absolutamente impresentable. Y así se lo hemos hecho saber reiteradamente tanto a autoridades de gobierno como a los parlamentarios que nos representan, con el fin de que se establezcan las regulaciones que impidan y pongan fin a estos abusos flagrantes. A todos los productores que hoy desesperan justificadamente les decimos, la leche es nuestra. Este mensaje es que no desesperen, porque también estamos buscando otras formas de comercialización para disponer de una nueva alternativa comercial para todos los productores de leche del sur. Porque la leche es de los productores, y es tiempo de hacernos cargo de buscar alternativas comerciales distintas a las que este mercado nos ha impuesto. Por este motivo, esto no solo es un mensaje a la industria para que corrija su forma de operar, sino también un mensaje de esperanza para los productores. Así como el rubro de la carne congelada y las vaquillas lecheras encontraron un nicho en China y los terneros tipo carne y también los lecheros un mercado en Turquía, estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar importantes partidas de leche a pequeñas cadenas de supermercados en China y el sudeste asiático. A nivel local, hemos iniciado el proceso de constitución de grupos comercializadores que puedan negociar en volumen y trabajar en asociatividad. De esta manera estamos dando una señal clara a la industria. Estamos cansados de sus reiterados abusos y jamás hemos reclamado, como algunos dicen, por algo que no nos corresponda. Estimados amigas y amigas, la leche es nuestra y el futuro es promisorio. Solo unidos podremos aprovechar las oportunidades y las demandas que el mundo entero nos entrega, mirando este año 2016 con entusiasmo y la esperanza de que nuestro querido rubro lechero seguirá siendo lo que es hoy, el principal motor de nuestra economía regional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.